Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a la casa de Doña Estela. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto poder saludar a todos y nos sentimos muy contentos al poder estar aquí con Doña Estela y Dadisito. Pues hemos venido porque les cuento que hace como dos semanas venimos y pues ya estaba bonita la misma, pero hoy que vengo me sorprendo porque ya se ve grandota. Dicen a María, ya estaba bonita, como que fuera un cochito. Pollo. ¿Cómo se dice? Ah, así. Cuando estaba así. No, pues vieron que venimos la última vez cuando se le sembró abono a la milpa de David y hoy pues venimos porque llegó el tiempo de echarle el abono, pero antes de echarle el abono ya para la carga pues decidimos venir a verla como estaba porque le digo Mari, tengo la curiosidad de cómo estará la milpa de David. Y miren, en 3, 2, 1, miren cómo está esta belleza de milpa. Está preciosa. Muy vuelta, man. Aquí hace cierre David, dice que cuando en Estela le quiere pegar, si bien esconder aquí a la milpa. No, van a ver. Así. Sí. Ah. Si bien es como se dice que tenía esconder aquí. No, no hace caso, eh. Cuando le quieren pegar, se viene a esconder. Se le envieden a milpa. Sí, mira Mari, qué belleza de milpa. Está también bonita, así se ven bien. Bien aseaditas. Bien aseaditas. No tiene plaga. Va que no tiene gusano. Unas que otras. Unas que otras va, pero en su mayoría se mira bien limpia. Caminemos un poquito para acá. Fíjense que yo tenía esa espinita de ir y ver cómo estaba tu milpa. Fíjate David. Y veo que está muy bonita. Muy, muy bonita. Bueno, toda la parte que está allá a la orilla de los palos, pues, está un poco pequeña, pero es por la sombra. Ahora bien, esta parte donde el sol le pega bien a la milpa. Mira. Está bien. Mira, aquí está esta parejita. Sí, está bien bonita. Mira David, van a ser enormes elotes aquí, mira. La cosa está picando, eh. Primero se le doblaba. Primero vas a cortar para los elotes. Mamá, yo quiero comer elotes en cocídolas. Y a ti mamá, con mucho gusto te voy a decir. Ya venís, para desgajas. Pero primero los mirás, que ya estén buenos, porque si están muy tiernitos no vas a aprovecharle nada. Y si ya está muy sazón, ya no le van a entrar los dientes, va a estar muy duro. Y después de comer elotes, pues ya, bueno, ya comimos elote, ahora que se ponga macizo el maíz. Cuando miras que la milpa se empiece a poner ya como amarillona, pues ya hay que doblarla. Y después de doblarla, ocho días después ya se puede comer. Si no tienen maíz, ya pueden deshojar unas. Sí, pero desolirlo. No, miras que rico salen. Con quesito, eh. Ay, Dios. Bueno, cuando uno tiene sus milpas, tiene siembra, se aprovecha mucho porque hay personas que les gusta comer tortillas así, Camagua, le dicen, va. Que está el maíz, no está muy seco y sale un olor bien delicioso, la tortilla. Y uno hasta para tortillarlas, blanquita, blanquita la tortilla. Y te disfruta, va. Tal vez se compra un pollo, eh. Ja, 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 ja. No comer. Ja, ja, ja. Así que mil gracias ahí al señor Araceli. Gracias porque usted hizo posible esta bendición que se ve acá. A pesar de que es un pedacito pequeñito, pero se le va a sacar provecho. Y miren, según yo, yo le decía a María, a ver si no, el aire la botó, porque pasó un airazo, ¿vene? ¿Pasó aire aquí? Sí, ahí pasó aire. Aquí se escuchaba que no iban a caer. ¿Verdad? Lo bueno que están algo retirados. Si hubiera caído uno, hubiera caído una milpa, no le hubiera llegado a la casa. Pero la pena es cuando uno tiene un palo muy grande cerca de la casa. Muy grande. Pero en este caso, no hay palos grandes aquí alrededor de la casa de mi estela. Y yo dije, fíjate María, yo dije, ojalá que el aire no la haya botado, porque ande nosotros, vieras que yo tengo también. Y mira, una las hizo quebradas, pero ya tiene el otro. Las quebró, otra solo las botó. ¿Una las arrancó? Otra las hizo arrancadas, vieras que el aire así hacía. Daba miedo. Fue el fin del mundo. Sí, como que fuera el juicio. A ver, me da que uno se asustaba. Nosotros andábamos bien. No hay bueno ni por dónde tapar, porque nunca había entrado agua en la cocina como entró ese día. Qué bendición de agua. Soplaba por un lado, pero como eran remolinos. Y soplaba de este lado, y así, estaba loco el aire. Vaya que el techo de esta casa quedó bien asegurada también, porque si no la hubiera arrancado, con ese airazo que pasó, la hubiera esclavado, pero no, a la casa ahí está. Está bien. No pasó nada. Bien segura, gracias a Dios. De verdad que nos alegra muchísimo ver esta casa que hace como un año y medio se entregó, y ahí está igual, a como se hizo, así está. Y los dueños son ellos dos. Gracias ahí a todos los que aportaron en ese tiempo para la casa de Doña Estela. Y ahorita, pues, gracias a la señora Selly por haber mandado para la semilla, para el veneno, y para pagar la mano de obra cuando se sembró esta murpita. Y miren, aquí está. Ya va a haber el lote. Ahora bien, vamos por allá. Véngase por aquí, man. Vamos a ver por aquí, porque esta es la parte que yo les digo que está un poco pequeña. Pero aquí no se puede hacer nada, porque es por, es por la sombra. Como el cerco de ellos es, que pasa aquí, va. Entonces estos palos ya están en el otro lado. Y aquí no, no se puede hacer nada, porque ese es el terreno de, del otro vecino. Pero la parte más bonita es todo eso, ahí para allá, como dos metros de la orilla para allá, va. Sí. Está... Bueno, la otra, la otra milquita es la que no creció mucho por los árboles. Ajá, vengan, esta parte de acá. Quedó algo pequeña, pero es por la sombra. Aquí tiene demasiada sombra y Dios guarda, va a derramar ese palo, casi que los vienen a regañar a ellos, va, porque es ajeno. Sí, no se puede, va a tocar árboles de otras personas, porque no es, no es permitido. Se limpió todo esto, pero siempre la sombra perjudicó este pedacito de listo. Bueno, ya le vamos a echar urea, David. ¿Conoces el urea, no? El abono, un abono blanco. Sí, ¿conocés? ¿Has visto? Vale. O sea, toda esta parte de acá, al momento que se le eche el abono blanco, que es el urea, pues se va a poner más verde y va a dar, esto va a dar también. Tal vez las mazorcas no van a ser igual de grandes, ¿no? No van a ser igual. Pero de qué va a dar, va a dar, porque está bonita en el sentido que está parejita, día 2, día 2, día 2, ¿está bien? Me vieron bien. Ajá. En este lado de la sombra y yo. Ah, sí, porque aquí se abraste. Tienes buena mano, mira, David. Te echó de tres. Sí que hay de tres. Ok, su cuerpo se lo hizo. Mira, pues, está bonita. Después de que se le eche el abono, ya van a ver cómo se va a poner. Bien chula. Vamos a venir de aquí entre unos dos días. Le vamos a apoyar ahí con su abono, para que sea el abono para la carga, pues, porque si la dejamos así, no va a dar. Sí, es cierto, va a dar, pero van a dar solo mazorcas chiquitas, porque la milpa necesita. No te rayes la cara, no hay. No te rayes la cara. La milpa necesita su abono para la carga, así como le echamos abono del que se le llama 2020 para el crecimiento. Ahora le toca el urea, que es para la carga, para que de buenos elotes y, pues, a la vez buenas mazorcas. Bueno, este, vamos para allá. La verdad que está, está bonito, Omar. Está muy bonita y lo bueno que la vida ha sabido cuidar, porque, pues, imagínense, un lugar donde hay animales, hay cochitos, hay pollos. Pues, pues, siempre lo comen algo, pero no, aquí está, como así, como lo sembraron, así está. Te levantaste temprano arriba de los pollos. Vaya, pues, felicidades, David, está bonita. Está bonita y, sobre todo, gracias a Dios que ha habido lluvia bastante y no le ha hecho falta el agua. Esa es otra cosa, Omar, porque si no llueve, pues, la milpa se cae chiquita o se muere, pero en este caso, toda está muy bonita. Así que, uña Estela, está bonita. Ahorita es solo de echar tortillitas, mire. No, pero primero los elotes, ¿no? Primero los elotes. Contame, tu mamita, al fin, ya no siguió trabajando. Ya no. Ya no. Oye, ¿qué se la pasa haciendo? Ah, pues, ahí buscando en casa, visitando la van. Ah, pero le salen algunos sus billetes. Sí, un día. Ayer fue la van. Oh. Fue la van. El también se la van. Hoy también. También se la van. Sí, pues. No, pues, cuesta. Bueno, así como no hay un trabajo rico. Ajá. Pero ya tenés doce. Primeramente, Dios, que llegues a unos quince años ya, ya conseguís trabajito. Porque yo me he dado cuenta con patojos, bueno, digo, conseguir ahí, por ejemplo, ayudar, hacer cualquier cosita. Pero así como está el de chiquita, no le dan trabajo. Está muy pequeño. No, pues. Está muy pequeño y... ¿Qué grado estás, Fabi? Estaba aquí en mi escuela. ¿Qué? No estás yendo a la escuela. Cuarto me quedé. ¿Por qué ya no se hizo? No sé. ¿Ya no te dio ganas de ir? No. Bien, mi hijo, hay que estudiar. Fíjate que el estudio es muy bueno. Bueno, hoy en día hay todos los hombres. ¿Has visto los portadores de caña? Mirad, mi hijo, esos pasan todo el día cortando caña. Bien matados. Y ahora dicen que ya no les van a dar a los que no tienen sexto. Solo con el diploma de sexto. Para cortar caña. Ahora imagínate, si tú no sacas sexto, no va a haber trabajo. Ya le gano, mi hijo. Dale al estudio. Si este año ya te quedaste, pues el otro año hay que empezar de nuevo. Pero hay que seguir. Ya estás pequeño. ¿Viste? Sí. Echarle ganas porque el bien es para ti. Vas creciendo y te va a servir. Así que, amigos, vamos a despedirnos. Adiós. Si Dios nos permite la vida, vamos a volver. Aquí un par de días le vamos a venir a echar el abono. Como le dije, le vamos a enseñar a él. Porque ya a Cristel ya puede. A Cristel le enseñé. Levi ya puede. También ellos me ayudan a echar abono allá en la milfa de la casa. Y la Cristel es experta, fíjate. Le abunda. Y va la par de mí, mira. No se queda. Pero es porque, pues lo mismo, hay que enseñarle a los niños. Y eso vamos a hacer con David. Le vamos a enseñar para que después él lo pueda hacer ya solito. Así que, amigos, adiós. Buenas, feliz tarde para todos. Y nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.